¡Hola firmadores! El día de hoy vamos a ir a DiverCity, que es una ciudad para niños, con mi primita Sofí. ¡Hola! Entonces, acompáñenos. ¡Hola! ¿Cómo están? Nos estamos echando bloqueador, ¿quieren? ¡Hola! Ya vamos a DiverCity, estamos en camino, entonces nos vemos allá. ¡Hola! 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 ¿Cómo se llama? ¡Hola! 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 Hola, firmadores. Bueno, ya vamos a entrar a hacer mi entrega, a entregar paquetes. Nos van a llevar en ese vehículo y nos van a llevar en ese vehículo y pues es DiverCity. ¡Hola! 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 ¡Gracias!